Pronosticadores del Centro Nacional de Estudios Amosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, ENAOS, adscrito a la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, informaron que las condiciones inestables continuarán en gran parte del territorio nacional. Según se indicó, las condiciones atmosféricas serán inestables con lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica para la mayoría de las regiones del país. De acuerdo al boletín emitido por las ENAOS, las lluvias se presentarán con mayor intensidad en las regiones sur, centro, suroccidente, occidente y noroccidente. En relación a las temperaturas, éstas oscilarán entre los 26 y 33 grados Celsius, por lo que registra un ascenso comparado con el resto de la semana con una mínima de 24 grados centígrados. El reporte meteorológico da cuenta que los vientos provendrán del sur por la mañana, cambiando al este para el resto del periodo, con una velocidad estimada de 26 kilómetros por hora. Según el pronóstico, las lluvias ocurrirán en horas de la tarde y noche de este día. Jorge Torres, Televisión Nacional de Honduras.